Con nómina alterna al Deportivo Cali perdió a su visita a Pereira El bicampeón con el Deportivo Cali pasó de odiar a Teo a ser uno de los grandes ídolos del Deportivo Cali Presidente del Deportivo Cali dijo que el Cali tiene como ganar fácil la final Deportivo Cali, el fichaje que quiere Rafael Dudamel para el 2022 Hola, sean bienvenidos a esta Deport Cali News Bueno gente, empezamos con noticias y así Nómina alterna y derrota para el Deportivo Cali antes de la final En su último partido antes de la final Deportivo Cali hubo con nómina alterna y partió así fue la entrevista a Pereira Dependida de lugo para el frío del arroz El atacante hubo su último compromiso con Deportivo Pérez La tiene opción de tirar a Estelol y también a Santa Fe Disputó los últimos minutos con el cuadro Matecaña, anotó gol, su gol, inicio del segundo tiempo Para que el cuadro locales ganaran el Deportivo Cali Pensando en la final se presentó con nómina alterna plagada de canteras Ficha técnica del Deportivo Pérez vs. Deportivo Cali En general Sunska en Israel polia fue Este panel periós Joel Fernro Tener La Mua El gol hizo Wilfredo La Rosa El gol hizo Wilfredo La rosa al minuto 51 En el Deportivo Cali van Humberto Acevedo, Juan David González, Juan Esteban Franco, José Caldera, Jorge Jerez, Darwin Andrade, Carlos Robles, Andrés Balanta, Jason Torosa, Andrés Arroyo, Michael Ortega y Roger Ander. Y los cambios fueron Juan Esteban Franco, Enrique Camargo, Daniel Luna y Oscar Seguro. Pues gente, con esto, pues el Cali perdió, pues, qué bien que le haya dado un partido a los canteranos y a los que no son tan habituales para ver cómo está el equipo hoy para calar hacia el futuro. Ahí jugó, habré, bueno, ahí, ahí no es que esté todo, todo suplente, hay como una mezcla entre los titulares que no han sido tan habituales, como algunos suplentes que no han jugado ocasiones en el Deportivo Cali. Y es un partido de transición por el Cali, piensa ya en la final. Bueno gente, empezamos con la noticia siguiente. El bicampeón con Deportivo Cali que odiaba a Teo Gutiérrez. Andrés Mosquera, yo a Teo lo odiaba, lo vengo a querer ahora. Una de las etapas de Andrés Mosquera como futbolista, pues se lo tuvo enfrentando a Teofilo Gutiérrez entre el 2007 y 2009. Cuando el Barranquillero hacía parte del Junior, le estaba abogando a Millonarios y posteriormente no se caló. Ahí rivalizaron algunos compromisos, quedó la anécdota. Agregó, Teo siempre con su experiencia maneja los árbitros, los compañeros y maneja la tribuna, es un fenómeno, incluyó. Además, digo sobre el planteo de actor del equipo de Blanco. Me gusta el funcionamiento táctico del Deportivo Cali que tiene un buen equilibrio lineal por línea. Es un equipo muy bien parado tácticamente en la cancha, mejor en defensa y eficaz. Le apunta a uno festeo título, ahora en el rol de fanático. Pues bueno, gente, para hablar de Andrés Mosquera que fue bicampeón con el Cali en los años 96 y 98 de la mano, el pecoso Chiche Hernández. Que digo que antes, cuando fue jugador, en los que le tocó el 2007 y el 2010 a la Teo, lo odiaba. Ahora como fanático. Deportivo Cali lo quiere y lo quiere aún más y lo quiere ver salir campeón con el Deportivo Cali. Bueno, presidente del Deportivo Cali, tenemos como pasar por encima del Tolima, el dirigente del conjunto de Zucari fue contundente favoritismo para el Cali. Deportivo Cali ya tiene seguridad la clasificación a final del campeonato colombiano y está a la espera de conocer cuál será el rival, que con una alta probabilidad será el Deportivo Tolima. Es por lo anterior que el presidente del equipo verde, Marcos Caicedo, habló sobre lo que será la definición del título. En una entrevista del programa Radio El Corrillo de Mar, Caicedo se refirió a la final y aunque inicialmente aseguró que uno no puede ser triunfarista, es el lema que ha cargado desde el equipo que empezó a mostrar que estaba para cosas grandes. Hablamos de humildad, respeto, sacrificio, trabajo, ambición, optimismo y mucha fe. Posteriormente cambió el discurso. Caicedo aseguró que el equipo será el campeón aunque volvió a resultar que hay que tener humildad como ser campeón. Si lo decreto y lo creo, pero tenemos que tener totalmente respecto al caso, comentó. Y aquí pues aparece el tuit de Polavip, ¿cómo lo me dice? Dime al policía un dato del Cali y Tolima que nos gusta mucho, quedará campeón el que más queme tiempo. La liga colombiana se viene final más horrible del mundo, Cali y Tolima expertos en no jugar. Las palabras de Caicedo no quedó muy bien en una parte de Chacaleña, ya que seguro que ese tipo de mensajes tan triunfalistas por parte de un directivo, no le hace bien al ambiente del equipo. Pues bueno gente, Marco Caicedo como que prende llamas a la final y da como favorito ya claro que Tolima va a clasificar. No sé qué pasa, una tragedia y ni yo en la final. Pero por ahora el crédito va a ser Tolima, él dice que, y también el Bolivar Pip, tuiteó, pues ya va a ser la final más horrible del mundo. Yo no creo, ojalá no sea así, ojalá haya goles y emociones y ojalá el Cali, pues, le gane el Tolima y reviva lo que le hizo en el 2003 cuando perdió a mano del Tolima la final. Así que el Cali tiene todo para salir campeón este año. Y bueno gente, para cerrar las noticias, dice así, tú dame, piensa en grande el fichaje que quiere cerrar con el Deportivo Cali para el año 2022. El técnico del equipo Zuccaro tiene el objetivo de poder salir campeón en este semestre. No obstante, además del presente campeonato de la escuadra verde y blanca, ya analiza opciones para lograr fichar a un jugador que es pretendido por el técnico Rafael Dúrmel. Se trata de Daniel Mantilla, mediocampista de la equidad. El futbolista jugó como volante ofensivo y cuenta con 24 años, una gran victoria por delante. La idea es poderlo contratar para fortalecer el mediocampo para el año siguiente. En la equidad jugada en este semestre de 3.344 minutos en 42 juegos, cuenta con una buena continuidad y es pieza importante en el equipo asegurador. Sus actitudes pasan por la creación de huevo, capacidad para hacer ese sin disparo de media distancia. Cali quiere ir por el jugador, pero no es el único equipo que lo pretende, también hay interés en el Deportivo Zilmán. Por hacer con el fichaje de fútbol, incluso se habla de que el cuadro pijao es el que es más cerca de contra. Pues, bueno gente, Daniel Mantilla suena para reforzar al Cali de cara a los torneos internacionales y los torneos locales del próximo año, pero con algo en contra que tiene que... Está más avanzado el tema que él vaya para el Tolima, pero si el Cali se aviva y lo hace convencer, puede llegar para el año 2020 y tendremos el primer fichaje confirmado para el año 2020. Y pues, bueno gente, con eso cumplimos las noticias del día de hoy. No olvides como siempre, precisamente, like, comentario, suscripción, segmentos en redes sociales, los links los encuentran acá abajo en la parte de abajo en la descripción de este día. No olvides como siempre, la campanita, para que YouTube no te fije cuando esté subiendo yo un video nuevo. Yo me despido por el día y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós. Adiós.